Hablando de autores que nos entusiasmaron, vamos a ver a Shakespeare. ¿Quién no escuchó hablar de Romeo y Julieta? Pero una cosa es escuchar hablar y otra es leer el libro. Tenemos después la suerte de que vamos a una librería y en un instante encontramos las obras de Shakespeare y nos dedicamos a leerlo, a ver qué es lo que encontramos en sus libros tan famosos y no nos sentimos defraudados. Son muy recomendables también. El rey Lear, Otelo, tremenda historia la de Otelo. Ricardo III, con la frase mi reino por un caballo. Y una historia tremenda también es Macbeth. Son todos libros muy buenos, muy recomendables.